Hola familia, perdón que me haya demorado en subir nuevo video Tuve algunos inconvenientes para grabar pero ya quedó Así que comenzamos con este especial de preguntas y respuestas Hace unos días les pedí en mis redes sociales que me hicieran preguntas, me comentaran o me publicaran preguntas Y las más interesantes las voy a responder en este video Y bueno, comenzamos Santiago Flores figura pregunta Amigo Tony, ¿cuál es tu amor platónico? Mi amor platónico es una locutora de radio, se llama Jan Barrera y la empecé a escuchar hace varios meses Digamos que su manera de expresarse es muy coqueta Entonces me armé de valor la verdad, fui a verla a la estación de radio La conocí en persona y tuvimos una plática muy pequeña, muy corta la verdad Pero la verdad me cayó súper bien ¿Cuál ha sido la vergüenza más grande que has pasado? En sí esto no fue vergüenza para mí porque ya tiene muchos años y yo estaba muy chiquito Fui con mis papás a la playa Veracruz y nos fuimos a un restaurante a comer En ese restaurante había regaderas para enjuagarte lo que es la arena Y mi papá me dijo esa ocasión, vete a enjuagar Te quitas el traje de baño, te enjuagas bien, pues ya te regresas con todo y te pones la toalla En ningún momento me dijo, te pones el traje de baño después de enjuagarte y ya te vienes aquí con nosotros en la mesa Entonces yo inocentemente me enjuagué, no me puse el traje de baño y me salí en toalla O sea prácticamente el traje de baño lo traía en la mano y pues se me estaba viendo lo que es mi parte íntima Inmediatamente mi papá al verde pues reaccionó y me llevó en chinga al baño para ponerme el traje de baño ¿Cuál es el youtuber que te inspira más para salir más adelante a crecer? Uno de los youtubers que me ha inspirado para seguir adelante es Estudio Balconi Porque es un chavo que pues prácticamente ha salido adelante por su propio pie No ha pedido ayuda de nadie, no ha solicitado así de que oye échame la mano Hasta donde yo sé, él ha crecido por su propia cuenta Y pues prácticamente lleva poco más de 5 años en YouTube y solito ha ido creciendo en suscriptores y en vistas Pero en primer lugar prácticamente están todos ustedes mi familia Sin ustedes este canal no sería posible, o sea ustedes son los que me alientan Pato Clara pregunta, ¿te has reconocido algún suscriptor o fan? La verdad es que sí, ya me reconocieron dos personas y fue bastante impactante Primero fue una chica que trabaja en su aparte Un chavito que vive aquí cerca de la casa Y cuando yo iba entrando me preguntó que si yo era Tony Saru el de los videos Y la verdad yo me quedé impactado, dije wow Porque el shockeado fui yo y no el chavito Gerardo Gómez Guzmán y Eric Rodríguez Ramírez me hacen una pregunta muy similar ¿Qué te inspiró a hacer videos? ¿Por qué empezaste en YouTube? Yo veía antes a Kaelia Wherever y como estudié comunicación también tiene mucho que ver Pues yo dije que se sentirá subir un video, bueno grabarte, subir un video Y que la gente comparta tu contenido, que le agrade, que le dé favorito, que le dé me gusta Todo este tipo de pues de regalos que recibimos de parte de toda esa familia que nos apoya en YouTube Por cierto Gerardo, saludos hasta los calientes Acá el link me pregunta ¿Qué marca te gustaría que te patrocine y a cuál rechazarías? La verdad no tengo una marca en específico que yo te pueda decir Esta me gustaría que me patrocine Pero lo que sí te puedo responder No me gustaría que fuera una marca que me obligara a hacer algo que yo no quiero en mi canal ¿Cuál sería tu discurso de agradecimiento si ganas un premio por tu canal? No sabría decirles cuál sería el mensaje o discurso que yo daría por haber ganado un premio de YouTube Pero lo que sí les puedo adelantar es que sería un discurso dirigido a todos ustedes de mi familia Porque son los que prácticamente me dan el apoyo Y por ello es que estoy yo aquí en este canal de Tony Saru Y no, no me ha llegado ningún cheque, ningún centavo por parte de YouTube Prácticamente este trabajo lo sigo haciendo de a gratis Pero la verdad es que no me molesta Como siempre se los he dicho Esto lo hago por gusto, por placer Porque me agrada este trabajo, lo amo Ustedes son los que me alientan a seguir adelante Norman Palacios pregunta ¿Cambiaría si tuvieras un millón de suscriptores en YouTube? La verdad es que no Pudiera tener millones de fans Y voy a seguir siendo la misma persona de siempre Ya sea que seas un artista, un YouTuber, una figura pública Estamos aquí por todos ustedes Sería una estupidez que de repente se te suba a las nubes Pues ves a fama Y digas, ay a la chingada O sea, ya no quiero saber de mis fans Que compartan mis contenidos Pero yo ya no los voy a pelar Nico Urbina pregunta ¿Te gusta el pollo con mole? Sí me gusta Pero la verdad solamente el que hace mi mamá Es riquísimo el mole que hace mi mamá Es dulcecito y le da un sabor muy, muy, muy rico Quimishka ¿Cómo es tu vida desde que subes videos a YouTube? Saludos desde Ecuador Saludos de México para Ecuador, amigo Pues mi vida sigue siendo normal Sigue siendo como todos ustedes Como tú, como yo Como toda la gente A lo mejor en lo que he cambiado Me he vuelto muy sociable Muy extrovertido Bastante platicador Y además de eso Pues bastante creativo Porque cada semana Hay que estar pensando en un nuevo tema Que es lo que voy a subir a YouTube Y bueno familia Estas fueron todas las preguntas en este video Si les gustó Ya saben denle marita arriba Compártanlo en todas sus redes sociales Y en Twitter Etiquetándome ArrobaToniSaruri Yo les daré retweet y favorito No olviden suscribirse a este canal Es completamente gratuito Y así les va a llegar una notificación Cuando suba nuevo video No olviden seguirme en mis redes sociales Donde ya saben que siempre los estoy leyendo Y siempre les voy a estar respondiendo Y no me voy sin antes mandar saludos A las primeras personas Que compartieron su video favorito De Tony Sarur en Facebook Gerardo Gómez Guzmán Saludos especiales a todas aquellas personas Que dan un click, comentan, comparten En todas mis publicaciones En todas mis redes sociales Incluyendo YouTube Y bueno mi familia hermosísima Gracias por haber visto este video Que tengan un excelente día Y chicas Les mando muchísimos besos Ya saben chavos y no tan chavos Muchísimos abrazos Y bueno nos vemos en el próximo video Hasta luego Chao